¡Sube la guardia, Inder! ¡Ya creo, Inder! ¡Sube la guardia! ¡Buena, Inder! ¡Buena, Inder! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Bueno, mira! ¡Eso, Inder, madre! ¡Vamos, Inder! ¡Vamos, Inder! ¡Vamos! ¡Cuidado con la soberbia! ¡Vamos, Inder! ¡Viva, Inder! ¡Buena, Inder! ¡Viva, Inder! ¡Ya! Inder! ¡Vamos, Inder! Esa, Inder, esa, Inder. Buena, Inder, buena, Inder. Súbela ya. Para ataparar la cara, Inder. Policía, Inder, esa cara. Ahí ya. Súbela, no hay que chingado. Púzalo, púzalo. Vamos, Inder. Vamos, Inder. ¡Vamos, Inder, buena! ¡Vamos, otro! Vamos, Inder. ¡Cállate, cállate! ¡Vamos, Inder! ¡Inder! ¡Arriba, Inder! ¡Golpe! ¡Vana, Inder! ¡Vana, Inder! ¡Vana, vana, vana, vana! ¡Vana, vana, 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 vana! ¡Vana, vana, vana! ¡Vana, vana, 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 vana! ¡Vana, vana, 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 vana. ¡Vana, vana, 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 vana. ¡Vana, vana, 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 vana! ¡Vana, vana, 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 vana.